Para impulsar el desarrollo de la región se necesita unificar criterios y formas de trabajo. La zona metropolitana de Tijuana, Playas de Rosarito y Tecate debe contemplarse como una sola urbe y esto se busca concretar en el Plan Estratégico Metropolitano 2034. Generar una sinergia que permita que Tijuana trascienda en el futuro. El plan está proyectado en el 2034, son acciones que necesitamos ejercer en este periodo de tiempo. Es la zona metropolitana, Tijuana, Rosarito y Tecate. La dinámica que ya tenemos, las tres ciudades nos interrelacionan directamente. Eso lo sabemos, ya los problemas que tiene Rosarito o Tecate están siendo parte de la problemática de Tijuana. Tijuana está entre las dos o tres regiones de mayor crecimiento en el país. Este desarrollo ha sido desordenado. De ahí surgió la necesidad de evaluar la situación y crear un proyecto a largo plazo que resuelva la falta de planeación. Este trabajo no es una canasta donde se metieron nada más buenas ideas, sino que son planteamientos que se asocian entre sí. Es un ganar, ganar para todos, realineando cosas. Desde ahorita ya podemos ir perfilando recursos para darle respaldo a algunos de los planteamientos. El proyecto contempla áreas y sectores que impulsan el desarrollo ordenado, donde se cuente con abasto de agua, transporte público eficiente, energía eléctrica, recolección de basura, seguridad, áreas verdes, que impacten de forma positiva a los municipios involucrados. En cuanto a lo que es transporte, vuelvo a insistir, este tipo de estrategias en donde estamos participando la sociedad civil y los gobiernos garantiza que el transporte se analice otra vez ya sin vulnerar la independencia de cada municipio. Debemos de considerarnos ya como una mancha, como una sola mancha urbana independientemente, insisto, sin vulnerar la garantía que tiene cada municipio. Las diferencias entre Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito respecto a los límites territoriales ha sido un factor que limite el avance en la metropolitación. Sin embargo, autoridades y empresarios de los tres municipios buscan acuerdos que impulsen este proyecto. En síntesis informan Carlos Breitli y Fernanda López Treviño.